32 conductas para ser exitoso por Grant Cardone Sé insensato Esto se refiere a que seas un necio, que seas imprudente, básicamente que no tenga sentido común Lo único que tienes que hacer es actuar sin razón y no estar de acuerdo con lo tradicional o lo normal Si haces lo que la mayoría hace, pues vas a obtener lo que la mayoría tiene Y la mayoría no es exitoso, y la mayoría no tiene grandes cosas La mayoría vive muy por debajo de su potencial A esto se refiere este punto, y que vayas por tus sueños, básicamente Así como alguien se animó a crear el avión, alguien se animó a crear el celular, el tren, el internet Si ellos hubieran actuado bajo las normas, bajo lo que es posible, no hubiera existido Así que los insensatos cambian el mundo